que se subió a mi taxi pesadilla en taxista de bogotá el misterio del hombre y su macabro perro la cotidianidad se cruza con lo inexplicable un taxista en bogotá se adentra en una noche que cambiará su vida para siempre en este relato de horror y de misterio descubrirás como un encuentro aparentemente casual se convierte en un escalofriante enigma paranormal hace 10 años convertí mi taxi en mi segunda casa vivo en bogotá colombia era mi reino y las luces de la ciudad eran mis estrellas conducir por sus calles me llenaba de satisfacción y aunque no todas mis experiencias como taxista eran agradables la mayoría sí la ciudad me presentó a personas encantadoras que se convirtieron en clientes frecuentes a lo largo de todo este tiempo pero también me llevó por caminos oscuros y misteriosos que jamás habría imaginado mi nombre es luis jaime la noche en cuestión fue en el año 2017 si mi memoria no me falla una fecha que recuerdo con claridad había dejado un pasajero en un salón de eventos a eso de las 10 o 11 de la noche más o menos junto a este salón había un lote baldío que se extendía en la oscuridad total mientras yo guardaba el dinero en mi billetera y estaba dispuesto a arrancar y de repente como un hombre de una apariencia extraña emergió de la penunda del lote con su perro sujeto a una correa el hombre corrió hacia mí y haciéndome señas frenéticas y algo abruptas para que me detuviera aunque me pareció extraño que alguien saliera de un lugar tan desolado y oscuro pensé que quizás estaba allí para que su perro hiciera sus necesidades básicas normal no me alarme demasiado aunque debo admitir que la apariencia del hombre era inquietante vestía completamente de negro y llevaba una capa que ocultaba su cabeza sin embargo siempre he tenido una debilidad por los perros así que no dudé en permitir que el can subiera mi taxi cuando el hombre me preguntó si aceptaba mascotas a bordo arranqué el taxi y comencé a conducir normalmente pero cuando miré por el retrovisor me encontré con una visión aterradora los ojos del perro no eran normales parecían ojos humanos con una mirada fija e inquietante de un color rojo bastante intenso como brasa de leña yo perturbado volví rápidamente la vista al frente y seguí conduciendo tratando de ignorar lo que había visto el hombre por su parte comenzó a reírse de una manera incontrolable me giré para ver de casualidad cuál era su risa pero vi que no tenía ningún teléfono móvil en sus manos hubo algo que justificara sus enormes carcajadas y el perro continuaba mirándome intensamente la atmósfera se volvió cada vez más extraña y la verdad bastante tenebrosa y perturbadora la risa del hombre era tan aterradora pero lo peor vino cuando miré nuevamente al retrovisor sonreía de una manera que ningún animal debería hacerlo como una risa bastante macabra que se combinaba con sus ojos rojos y penetrantes eso desde luego me llenó de miedo tanto que casi me choco temí pedirle al hombre que saliera del taxi pensando que podría tener algo y reaccionara de forma violenta y me pudiera atacar sin embargo antes de que pudiera tomar la decisión yo lo entendí todo el perro tenía una herida en forma de un pentagrama en su abdomen y el hombre también tenía su marca similar en la frente que yo no había notado debido a que lo cubría su capa finalmente llegamos a su destino y se bajaron del coche el hombre me preguntó si podía acompañarme a su casa para darme el dinero pero yo obviamente aterrado y en medio de la confusión le dije que mejor lo esperaba en el taxi aunque el hombre insistió finalmente se resignó bajó al perro y entró a su casa le dije que no me debía nada mi único interés en ese momento era salir de ese sitio y olvidarme de estos dos personajes la verdad me sentí aliviado cuando se fueron y aceleré tan rápido como pude regresando a mi casa y a mi hogar le conté a mi esposa lo que me había sucedido horas antes entre los dos concluimos que el hombre probablemente estaba involucrado en alguna secta satánica y que le habían hecho algo terrible al pobre perro para que actuara de esa manera sentí compasión por ambos en especial por el perrito repito nuevamente me encantan los animales y en especial la especie canina esta experiencia me recordó que el mundo está lleno de personas malintencionadas y misterios que no siempre podemos resolver datos la cantidad de historias paranormales o extrañas que pueden ocurrir a taxistas es muy variable y depende de múltiples factores incluyendo la ubicación geográfica la cantidad de tiempo que pasan en carretera y la diversidad de personas a las que sirven como pasajeros y aquí algunas consideraciones ubicación, frecuencia de trabajo, variedad de pasajeros, anécdotas, comunicación y creencias personales en resumen, si bien es posible que algunos taxistas tengan historias inusuales o paranormales debido a la naturaleza de su trabajo estas experiencias no son necesariamente comunes para todos los taxistas cada individuo tendrá su propia experiencia única en el volante y algunas de estas experiencias pueden ser sorprendentes o inexplicables pero no representan necesariamente la norma para todos los taxistas en el mundo reflexión final en esta inquietante historia vemos como el miedo y lo inexplicable puede entrelazarse en la vida cotidiana nos recuerda que a veces las experiencias perturbadoras pueden desafiar nuestras comprensiones y dejar una profunda impresión en nosotros en un nivel psicológico este relato nos invita a explorar cómo nuestros temores más profundos pueden manifestarse de formas sorprendentes y a menudo incomprensibles también nos enseña la importancia de afrontar lo desconocido y buscar una comprensión más profunda de las experiencias que desafían nuestra percepción de la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!